¿Por qué te rías, pendeja? Es que me va a dar risa tu cara cuando te enojas. ¡Pues no! No te va a dar risa. Y punto final, no vas a tener novio. ¿Por qué? Tengo que cuidar, Lala. No me gusta que sufras. Pero yo no sufro. ¿Está tu papá aquí? No. ¿Para que te cuide? No. Entonces, ¿quién te va a cuidar? Yo. ¡Novio! Sí, voy a tener... ¡No! ¿Por qué no? ¡Por qué no! ¡Y punto final, pendeja! ¡Apúntate cuando andabas llorando por un pendejo! ¡Ya cállate! No vas a tener novio, ¿ok? Punto final. Entonces voy a tener una novia. ¿Qué? ¿Una novia? Pues no me dejas tener novia, ¿no? Yo era preferido que me salieras puta. Pues tú no me dejas...